Bueno, cuéntenme, ¿ustedes salieron ganadores? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? Sí, de Chachingo. ¿De Chachingo? Sí, salimos sorteados con el 21. ¿Con el 21? Con el 21, sí. 053, 053. ¿Salió un sorteo en el de un departamento? Sí, de un departamento. Bueno, ¿y quiénes van a vivir en el departamento? Estamos nosotros hoy. Son cuatro chicos. ¿Ustedes dos? Y cuatro chicos. ¿Y se tenían fe que iban a salir? ¿Hicieron algo? ¿Prendieron velas? Sí, lo prendieron. Sí, después teníamos, porque queríamos también. Y le vamos a tener nuestra casa propia, así que tuvimos suerte. ¿Estás bien? Hoy ya ganamos. Bueno, felicitación. Dale.